El cuarto coloquio internacional Hugo Chávez Frías, la pasión que nos une, fue una oportunidad para el intercambio de estudiosos del pensamiento latinoamericanista del comandante venezolano, de la dimensión e importancia histórica del proceso cívico en Venezuela, su continuidad y los retos que enfrenta en el contexto actual. La conferencia titulada Chavismo, Continuidad o Ruptura, Retos Actuales de la Venezuela Bolivariana, impartida por Jorge Legañoa, vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba, marcó el inicio del evento a través de un análisis del contexto político, social y económico que enfrenta ese país en estos momentos. También se presentó el libro del joven profesor Yosmany Montero, Debatir en la revolución otras formas de hacer, otros modos de ser, en virtud de perpetuar, estudiar y divulgar el pensamiento del líder de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, durante estos 60 años de proceso revolucionario. El coloquio La Pasión que nos une se proyecta como un espacio de debate y socialización del pensamiento de Hugo Chávez como referencia entre las problemáticas actuales que hoy enfrenta la que Martí denominara Nuestra América. Desde Santiago de Cuba, Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.